... Ponferrada presentó esta mañana el cartel anunciador de la Semana Santa. Se trata de una imagen de la procesión del Vía Crucis del Lunes Santo, obra del fotógrafo local Quinito. La imagen suma la religiosidad del momento con la monumentalidad del castillo y la basílica. Al acto asistió el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, los mayordomos y hermanos mayores de la totalidad de las cofradías de la ciudad... ...y Miguel Ángel Pérez, en representación de la diócesis de Astorba. Bienvenidos a las noticias de la Ocho Bierzo, correspondiente a esta jornada de jueves, es 18 de enero. Vamos con otras cuestiones de la actualidad en forma de titulares. El Boletín Oficial del Estado anuncia la apertura del proceso de información pública del estudio de impacto ambiental... ...el proyecto de modernización del regadío a través del Canal Bajo del Bierzo. El expediente se puede consultar en la página web del Ministerio de Agricultura... ...y a partir de mañana comienza un plazo de 30 días hábiles para la formulación de alegaciones. El Ayuntamiento hace balance del Plan CERC que ha conseguido en dos meses identificar, esterilizar, vacunar... ...y desparasitar a 180 ejemplares de gatos callejeros. Además, la Concejalía de Protección y Salubridad Animal ha intervenido en 3.700 ejemplares de palomas... ...y mantiene el trabajo para reducir el impacto de los estorninos en la ciudad. 54.000 personas pasaron por la fábrica de luz y la térmica cultural el año pasado. Se organizaron más de 130 actividades culturales con cinco muestras temporales... ...y las visitas guiadas se duplicaron hasta las 2.900. Hoy la responsable de estos centros culturales también presentó la programación para 2024... ...que contempla cinco exposiciones temporales en la fábrica de luz... ...y dos grandes muestras en la térmica cultural. En deportes, la Sociedad Deportiva Ponferradina presentó al defensa David Andújar. El jugador llega a la Ponferradina después de haber militado en el fútbol chino... ...y antes en segunda división en el Cartagena. Andújar dice que es un jugador de equipo y que ha sido recibido de forma espectacular por sus compañeros. El Gran Canaria derrotó al Pajario Benvibre 75-69, marcador que hunde casi definitivamente a las barcianas... ...en la cola de la tabla clasificatoria de la Liga Femenina de Baloncesto. Adjifol fue una pesadilla para el equipo de Bea Pacheco al anotar 19 puntos y capturar 17 rebotes... ...para una valoración de 41. La superioridad en el rebote de las insulares no le dio opciones a Benvibre en un partido clave por la permanencia. Y en lo meteorológico, para mañana viernes, la agencia estatal habla de cielo parcialmente cubierto... ...con precipitaciones débiles dispersas. La cota de nieve va a bajar al final del día hasta los 700 metros. No se descartan bancos de niebla, temperaturas en descenso notable en las mínimas con heladas generalizadas. Viento del noreste que soplará con rachas fuertes. El Boletín Oficial del Estado anuncia la apertura del proceso de información pública... ...del estudio de impacto ambiental del proyecto de modernización del regadío a través del Canal Bajo. Un expediente que se puede consultar en la página web del Ministerio de Agricultura. A partir de mañana comienza un plazo de 30 días hábiles para formular alegaciones. El domingo por la mañana, la comunidad de regantes del Canal Bajo celebra una asamblea... ...en la que tiene que ratificar el SIA al proyecto. Lo hará sabiendo qué parte de la iniciativa tendrán que financiar, tendrán que abonar los regantes verdianos. Si sale adelante, como parece, la comunidad de regantes firmará el correspondiente convenio con el SEIASA. La comunidad de regantes espera que las obras comiencen durante el verano. Seguimos hablando del campo. No ha sido el 2023 un año bueno para el campo en la provincia de León. Lo afirma Saja. Las pocas lluvias del año pasado desplomaron la producción en los cultivos de secano. De que fue el segundo año de sequía, volvimos otra vez a tener una mala cosecha, peor todavía que en el año 2022... ...pero el problema ya venía de atrás, que esa sequía se trasladó también a los pastos y a los prados. Las ayudas de la PAC no han sido suficientes para paliar sus efectos... ...y tampoco las pólizas de los seguros cubren todas las pérdidas. Solo es indemnizable a partir del 30% de daños, es decir, ese porcentaje lo tienen que asumir los agricultores. Y además se nos indemniza sobre un valor teórico de nuestros rendimientos, no por los rendimientos que realmente nosotros deberíamos de asegurar. Es decir, tenemos topado el importe por el que podemos asegurar y después cuando hay un siniestro el 30% primero de daños no es indemnizable. Menos perjudicada fue la agricultura de regadío, ya que las lluvias de septiembre les permitieron tener un ejercicio más o menos normal. También la ganadería extensiva de la provincia puede ser algo optimista. Las enfermedades de animales no han dejado graves consecuencias. Las enfermedades animales nos han cogido solamente de refiló, como la enfermedad hemorrágica epizótica, como lo sigue siendo la lengua azul y como lo es en muchas ocasiones la tuberculosis bovina. Bueno, pues nos hemos librado. Eso no quiere decir que nos libremos en el año 2024. Este tema no está solucionado. En total, el valor de las ventas de todos los sectores alcanzó los 815 millones de euros en 2023, un 4% menos que en el año anterior. Parte de los trabajadores del servicio de recogida de residuos de Ponferrada pasaron por la mañana por el servicio de mediación y arbitraje para defender una subida salarial del 1%. Según el Comité de Empresas, se trata de un compromiso derivado de los acuerdos de 2017 después de una congelación del salario que se había prolongado 8 años. El Comité habla de descontento en la plantilla, derivado también de cambios en los puestos de trabajo por no aceptar trabajadores, el acuerdo con el que ha llegado la empresa con el sindicato Comisiones Obreras. El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Benvibre exige información al equipo de gobierno sobre los posibles riesgos para la población de la zona del proyecto de construcción de una fábrica de productos químicos. El Grupo del Partido Popular solicitó el 12 de enero en el registro del Ayuntamiento copia completa del expediente y pregunta si en lugar de una industria verde no será una planta química roja por su peligrosidad, dado que fundamentalmente se va a dedicar a la fabricación de amoníaco y otros productos químicos. El Partido Popular muestra su rechazo al proyecto mientras no le resuelvan las dudas que tiene sobre el mismo. Centro Oposiciones Policiales Ponferrada Los mejores formadores, herramientas y especialistas en todas las materias Jueces, abogados, psicólogos, ingenieros, oficiales y suboficiales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado Ahora también, formación específica para acceso a Auxiliar Judicial Un amplio equipo de profesionales cualificados en cada una de las áreas impartidas Centro Oposiciones Policiales Ponferrada Plena garantía de éxito en cualquier rama a la que oposite ¡Inscríbete! Tu futuro te está esperando La comunidad deja sin efecto la obligatoriedad del uso de la mascarilla en los centros sanitarios Y vuelve a la situación anterior de su recomendación de su uso Lo decidió hoy el Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León Esta medida viene respaldada por la propia orden de la Ministra de Sanidad de 10 de enero En la que establecía la posibilidad para las autonomías En la que los datos de incidencia acumulada de las infecciones respiratorias Estuvieran en descenso durante dos semanas consecutivas Y así ha sucedido en Castilla y León Tal como reflejan los informes de vigilancia de la red epidemiológica de la comunidad Los complementos vitamínicos se utilizan también como remedio Para ayudar a superar las gripes y resfriados de estos días Mejoran las defensas pero los expertos advierten de que no siempre son recomendables Las estanterías de muchos negocios están llenas de complementos vitamínicos Casi la mitad de la población en España los consume No se recomienda en la población general ya que se ha visto que no previene de infecciones respiratorias Como puede ser la gripe o el COVID, es un falso mito Y están al alcance de cualquiera Pero si los queremos consumir, que sean de farmacia Ahí hay un profesional sanitario que es un farmacéutico o farmacéutica Que le va a recomendar y le va a hacer la indicación adecuada Hemos ido a una e insisten Uno, que hablen con el médico o con el farmacéutico Y dos, que el médico y el farmacéutico conozcan el resto de medicamentos que están tomando Y siempre es bueno consultar porque el catálogo es infinito Vitamina C pura, tenemos coenzima U Podríamos no acabar nunca Lo importante es mantener una dieta adecuada A través de una buena alimentación, a través de un buen ejercicio Jóvenes y mayores intentan hacerlo Naranja en las mandarinas es lo más conveniente Tampoco soy experto pero supongo que en la fruta Cítricos, frutas, pomelos, tomates, etcétera Como nos enseñaron los dibujos, nada como una buena alimentación para estar fuerte y sano Pues eso, sigan las recomendaciones El plazo para reclamar los gastos hipotecarios se amplía hasta el 14 de abril Iba a finalizar en unos días Pero el parón en los juzgados durante 2020 por la pandemia se ha extendido Si tu banco te impuso la obligación de pagar todos los gastos asociados a la hipoteca Puedes pedir que te devuelvan lo que pagaste Eso sí, estén atentos Aquellas personas que se han comprado una casa sobre todo de segunda mano antes del 1 de enero del 2019 Independientemente de la fecha en la que se la han comprado ¿Y por qué pago se puede reclamar? Facturas de el notario, registro, gestoría y transacción ¿En qué porcentajes? El notario el 50% Y el registro, gestoría y transacción el 100% Eso sí, debes tener a mano todas esas facturas Para poder reclamar hay que tener facturas Y las facturas normalmente las tiene el cliente Y por ejemplo, ¿hasta cuánto dinero nos pueden devolver? A lo mejor le devuelven 200 euros Otros que devuelven 400 Pero hay gente que le devuelven 1.500 o 2.500 euros Y todo esto todavía hay alguno que no lo sabía No tenía ni idea No lo sabía Ni idea Ni idea Así que ojo, porque esta devolución tiene fecha de caducidad El próximo 14 de abril Creo que no he visto en mi vida una manera más fácil De ganar dinero Coges los papeles que tienes en casa Traes las facturas Nosotros te miramos en la cantidad de devolver Firmas la hoja de encargo Y te olvidas del tema ¿Me lo apuntaré en la agenda? Pues habrá que mirarlo Pero hay que tener en cuenta Que el banco puede denegarnos la reclamación El banco tiene un plazo de 40-45 días para contestar Y si no contesta Lo que hay que hacer es acudir a un abogado Para presentar la demanda Según establece el Tribunal Supremo Los consumidores pueden reclamar estos gastos Por considerarlos abusivos El Ayuntamiento de Ponferrada hizo esta mañana Balance del Plan CER Que ha conseguido en dos meses Identificar, esterilizar, vacunar y desparasitar A 180 ejemplares de gato callejero Además la Concejalía de Protección y Salubridad Animal Ha intervenido en 3.700 ejemplares de palomas Y mantiene el trabajo para reducir el impacto De los estorninos en la ciudad Son casi 300 ejemplares de gato callejero Sobre los que han intervenido El Ayuntamiento a través del programa CER En los dos últimos meses 180 Y otro centenar las protectoras A lo largo de todo el año pasado En 25 colones Extendidas por el municipio Con especial preocupación En los barrios de la Rosaleda Y Flores del Sil La verdad es que hemos empezado a caminar A dar pasitos Y yo creo que Conseguiremos Al final Solucionar estos problemas Además la Concejalía de Protección y Salubridad Animal Ha intervenido en 3.700 ejemplares de palomas Y mantiene el trabajo para reducir el impacto De los estorninos en la ciudad Es un contrato prorrogable Que nos permite tener este servicio activo Durante todo el año Entonces esperamos que también tenga resultados A largo plazo Mejores que los que hemos tenido La Concejalía contará con varias inversiones Con cargo al presupuesto de 2024 Porque vamos a intentar hacer obras En el albergue municipal Hasta por un valor de 30.000 euros Hablábamos de los comederos, bebederos Para las colonias o postes informativos Bueno, pues vamos a meter una partida Para poder adquirirlos Hay un ejemplo bueno De lo que se ha hecho En la Junta Vecinal de Santo Tomás de las Ollas Que nos parece adecuado En este caso con PVC Para poder suministrar el alimento Y luego por otro lado Bueno, pues vamos a intentar mejorar el mobiliario En las zonas donde ya tenemos la suelta Pues la Rosaleda o el Temple Además de por fin Completar la obra De la zona de suelta En este caso del plantillo Ponferrada también le pide al Ayuntamiento de Camponara Ya que se sume al programa CER Para que los gatos de este municipio No causen problemas En los límites con el término municipal de Ponferrada El consorcio para la gestión De la promoción del aeropuerto de León Que encabeza el diputado de Turismo Octavio González Llevará a la Asamblea General Que se va a celebrar mañana La propuesta de Oporto Como nuevo destino internacional Y principal novedad de ruta Desde el aeródromo de la Virgen del Camino El vuelo a la ciudad portuguesa Pretende aprovechar el tirón De los aficionados al esquí Del país vecino Que vienen a practicar este deporte En las estaciones de Leitariegos y San Isidro En esta asamblea se presentará El nuevo contrato de vuelos desde León Y el presupuesto que ascenderá A dos millones de euros En un instante hablamos De la Semana Santa de Ponferrada Poferrada presentó por la mañana El cartel anunciador De la Semana Santa de 2024 Se trata de una imagen De la procesión del Vía Crucis Del Lunes Santo Obra del fotógrafo local Químito Poferrada anuncia ya La Semana Santa de 2024 Y el protagonismo esta vez Es para el Lunes Santo Y el Vía Crucis La imagen pertenece Al fotógrafo local Químito Con este cartel Hemos buscado Presmar la esencia De nuestra Semana Santa Con un paso De la Real Hermandad Jesús Nazareno Así como la majestuosidad De Castillos Templarios Y la imponente Torre Basílica de la Encina Ambos elementos No solo símbolos religiosos Sino también destacadas Referencias turísticas De nuestra ciudad Al acto de presentación Del cartel Asistieron los mayordomos Y hermanos mayores De la totalidad de Cofradías Miguel Ángel Pérez En representación De la diócesis de Astorga Y el alcalde de la ciudad Que aseguró Que están en el buen camino Para solicitar La declaración De interés turístico internacional Para la Semana de Pasión de Ponferrada Me consta Que tanto las hermandades Y Cofradías Como la concejalía de turismo Del ayuntamiento de Ponferrada Junto con la concejalía de cultura Se está trabajando Para ir avanzando En elaborar Ese expediente De declaración De interés turístico internacional A presentar Cuando se esté concluido Y se reúnan Todos los requisitos Y condicionantes Creo que vamos Por el buen camino Creo que se está trabajando bien En febrero Las hermandades de la ciudad Presentarán Las novedades De esta Semana Santa La más destacada La colocación de la estatua Con la figura Del hambrión Chupacandiles Obra del escultor Tomás Banuelos En página cultural 54.000 personas Pasaron por la fábrica De luz Y la térmica cultural El año pasado Se organizaron Más de 130 actividades culturales Con cinco muestras temporales Y las visitas guiadas Se duplicaron Llegaron hasta las 2.900 Hoy la responsable De estos centros culturales También presentó La programación Para 2024 La Ciudad Está de enhorabuena Del balance anual Del 2023 Se desprende Que más de 54.000 personas Visitaron sus instalaciones Culturales A lo largo del año La fábrica de luz Museo de la energía Registró casi 29.000 visitas Es decir Un 23% más Que en el periodo anterior Lo que supone La segunda cifra Mejor Desde que abrimos En 2011 Se organizaron Más de 130 actividades culturales Para todos los públicos Y las visitas guiadas Se duplicaron Hasta las 2.900 Unos datos Muy favorecedores A los que acompañan Los de la térmica cultural Con casi 26.000 visitantes El Observatorio de la Cultura De 2023 Mencionan a la térmica cultural Como una de las novedades Más destacadas De 2023 De cara al 2024 El plan es el siguiente Continuar Trabajando en la recuperación En la conservación Y preservación Y divulgación Del patrimonio industrial Con la divulgación científica Apostando siempre Por la programación educativa Y didáctica Más de 7.200 escolares Participaron En el de talleres Y visitas Del programa educativo Y con la digitalización Como gran hito Para el curso Esto implicará Pues emplear Tecnología Y aportar Nuevos contenidos Así a la ciudadanía Y complementar Las visitas presenciales En la nueva programación Se prevén Cinco exposiciones temporales En la fábrica de luz Y dos grandes muestras En la térmica cultural Además de seguir colaborando Con otras entidades Para enriquecer la oferta Actividades científicas Relacionadas Con las estaciones del año El festival de flamenco O el programa de cine Y las actuaciones propias Del programa Dinamizar TJ Después de la publicidad Hablaremos de deporte De la ponferradina Que presentó a David Andújar Un jugador Que llega procedente Del fútbol chino Aunque tiene también Experiencia en segunda división Con el Cartagena Y hablaremos de la derrota Que sufrió en Canarias El Pajario Benvibre Ante el Gran Canaria 75 a 69 Un marcador Que hunde definitivamente A las bercianas En la cola de la clasificación De la liga femenina De la Locesto ¿Quieres vivir en plena naturaleza Tan solo 10 minutos De Ponferrada? La Sociedad Pública De Infraestructuras Y Medio Ambiente De Castilla y León Y el Ayuntamiento De Carracedelo Promueven la construcción De 32 viviendas De protección oficial En Posada del Bierzo Viviendas pareadas De diseño moderno Y funcional Con garaje Amplio jardín Y sistema de calefacción Por aerotermia Con suelo radiante Promoción ya en construcción Últimas viviendas disponibles Infórmate ya en el Ayuntamiento De Carracedelo Aprovecha esta oportunidad En Caja Rural Estamos saturados Siempre con confianza Siempre con cercanía Siempre con agilidad Y eficacia Siempre con profesionalidad Siempre con soluciones Caja Rural Al lado de la gente Y siempre con el Bierzo Porque somos el Bierzo Disfruta todas Y cada una De las oportunidades De ser feliz Ahora Llévate dos gafas Graduadas de marca Por el precio de una Y ser feliz Más de 1500 ópticos optometristas Cuidan tus ojos En Opticalia Y Opticalia.com Opticalia Audiocalia Fernando Tu vista Y tus oídos En las mejores manos Este coche Tiene un certificado De origen Este coche Tiene un historial De mantenimiento Este coche Tiene un certificado De kilómetros Este coche Tiene un certificado De garantía Este coche Este coche Es el suyo Nova Vida Cuidamos de los que más quieres Porque un pequeño gesto Marca la diferencia En el trato En la compañía En el personal En el entorno En el ocio Y hasta en la comida Nova Vida Cuidamos de los que más quieres Nos vamos con esa presentación En la Sociedad Deportiva Ponferradina Luce ya la blanquiazul David Andújar David Andújar Vestirá la camiseta De la Sociedad Deportiva Ponferradina Al menos En lo que resta de temporada Con opciones a prolongar Su estancia Un año más El central madrileño De 32 años Proviene de la Superliga China Es decir De la máxima categoría En el país asiático Donde terminó la temporada El pasado mes de noviembre Y llega al conjunto berciano Con muchas ganas Muy ilusionado Y con muchas ganas De pues eso Ayudar a mis compañeros A conseguir el objetivo Cuanto Se me ofreció esta oportunidad Ni me lo pensé Desde el minuto uno El recibimiento Ha sido increíble Hay un vestuario Vamos Además de buenos jugadores Muy buenas personas El zaguero viene Para reforzar El centro de la defensa Blanquiazul Y se define Como un jugador De equipo Juego aéreo Lo lógico También Agresivo Me gusta estar Todo el rato Activos Hablando con mis compañeros Entonces Al final Yo lo resumo Como un jugador De equipo Y a pesar De llevar dos meses Sin disputar un partido Sus intenciones Son claras Por supuesto Yo vengo aquí A ayudar al equipo Pero quiero jugar Desde el minuto uno Si se puede Al final Vienes a un club Que tiene el objetivo De ascender Sobre si será convocado O no Para el próximo fin de semana Yo no me cierro a nada Eso es lo que decide el míster Yo estoy para lo que Lo que el equipo Y el cuerpo técnico necesite La deportiva Ficha así A un jugador Que conoce bien El ascenso a segunda división Lo hizo con el rayo Majadaonda Y con el cartagena Y esperemos Repita la gesta También Con la ponferradina El director deportivo Del Deportivo de La Coruña No responde a la pregunta De si saldrá del equipo Pablo Alcárcel En este mercado invernal Soriano se limita A manifestar Que ningún otro miembro De la plantilla O del cuerpo técnico Lo mismo que Pablo Alcárcel Han estado a la altura En lo que va de campeonato Está claro que Ninguno Empezando por mí Creo que hemos dado Nuestro máximo nivel A partir de ahí Todos debemos Apretar un poquito más No es suficiente Con lo que estamos haciendo Y eso requiere Un esfuerzo mayor Tanto de Pablo Como de los otros 22, 23, 24 Si contamos A los chicos del Fabril Como el entrenador Como yo mismo Arriba, abajo De abajo, arriba Como tú quieras Debemos dar muchísimo Muchísimo más todos ¿Por qué? Porque bueno A las pruebas El rendimiento Está ahí Y está claro Que no es El adecuado Ni suficiente La Gran Canaria Derrotó en la noche De ayer Al conjunto del Pajariel Por 75 a 69 Un marcador Que hunde A las bercianas En la cola De la clasificación De la liga femenina De baloncesto Adjifol Fue una pesadilla Para el equipo De Bea Pacheco Al anotar 19 puntos Y capturar 17 Red de botes Para una valoración De 41 La superioridad Precisamente En el rebote De las insulares No le dio opciones A un Benvibre Que perdió Un partido Clave Por la permanencia Nosotros hemos sufrido Muchísimo en el rebote Y han tenido Una cantidad De segundas opciones Que nos ha costado Una barbaridad Aún así Creo que el equipo Ha estado Dando la cara Ha trabajado muchísimo Se ha vaciado en la pista En quinta remontada Para las maneras Antiguas Nos hemos puesto a prisionar Y hemos tenido Incluso alguna opción De acercarnos más En el marcador Nova Vida Les ha ofrecido La información deportiva EDAR La mancomunidad Para el tratamiento De las aguas residuales Del Bajo Bierzo Patrocina el tiempo El agua es nuestra fuente de vida Un regalo de la naturaleza Que desde la EDAR La estación depuradora De aguas residuales Del Bierzo Cuidamos por ti EDAR Sostenibilidad Respetuosa Con el medio ambiente EDAR Cuidamos de ti Cuidamos del Bierzo Colabora Ayuntamiento De Ponferrada La agencia estatal De meteorología Habla de cielo Parcialmente cubierto En la comarca del Bierzo En la jornada de mañana Y en la provincia Anuncia el descenso Hasta los 700 metros De la cota de nieve Descenso generalizado De las temperaturas Especialmente las mínimas Vuelven las heladas A moderadas Y el viento Soplará del noreste Me preocupa mi padre Está mayor Y no tenemos tiempo Para cuidarle Nos pasaba igual Con mi madre Y ahora vive En la residencia Mirador del Cua De Cacabelos Estamos muy tranquilos Porque ahora Está en las mejores manos Y ella Está muy contenta Residencia Mirador Del Cua De Cacabelos Un lugar para vivir Esta es la combinación Ganadora En el último sorteo Del Bonoloto 11, 13, 18, 23, 43 y 49 Complementario El 14 y reintegro el 1 Y el número premiado En el último sorteo De la 11 Fue el 55.428 Llegados a este punto Ponemos el punto final Redundando a las noticias De la 8 Bierzo Actualizamos toda la información A partir de las 21 horas Que pasen la mejor tarde posible ¡Gracias! 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 ¡Gracias!